Haciendo cosas raras para gente normal Haciendo cosas raras sin pensar Ya no importa lo que importar La locura ya pegó en las madres Haciendo cosas raras para gente normal Reventando el suelo chico queriéndose matar Ya no importa lo que importar La mentira ya pegó en la sangre La mentira ya pegó en las madres Haciendo cosas raras para gente normal Bailando como locos sin escuchar La patota ya se abraza Ya no importa lo que importar Ya no importa lo que importar La mentira ya pegó en las madres